Música La Gobernación de Norte de Santander por medio de Indenorte le apuestan al uso de la bicicleta por tres factores importantes La cultura ciudadana, el cuidado del medio ambiente y los hábitos de vida saludables Cultura ciudadana por el respeto a los derechos de los demás Segundo, manejando el tema medioambiental Una persona que usa cicla deja de emitir cualquier cantidad de contaminantes Por no usar un carro o una motocicleta o transporte público Igualmente en el tema de salud, dentro del programa de hábitos y estilos de vida saludables El uso de una cicla constante mejora la circulación, todo el sistema cardiovascular El sistema nervioso también se pone más alerta, más a la expectativa de cualquier problema Porque tiene que estar atento al tráfico, a mantener un buen equilibrio en su cicla Todos estos componentes hacen mejorar la salud de los ciudadanos Esta iniciativa busca culturizar a toda la comunidad cucuteña y norte santandereana en general A que utilicen la bicicleta como medio de transporte Que genera calidad de vida y aporte positivo para el cuidado del medio ambiente La cultura ciudadana empieza del uso de la bicicleta desde el punto de vista medioambiental Nosotros guardamos los vehículos que hacen combustión, gasolina, aceite Y se disminuye directamente el uso de la bicicleta Con el uso de la bicicleta estamos sacando todos esos vehículos que contaminan Y ayudamos a generar un mejor ambiente de salud para los cucuteños Y para todos los que participan en bicicleta ¡Gracias!